Paco Reutería A los 7 años de edad Y adicional Al tema de la guitarra Que es a lo que le he dedicado toda mi vida Tengo dos carreras profesionales Soy licenciado en misión de empresas Y soy abogado Músicos hay millones Artistas hay pocos Y la diferencia entre ser un músico Y un artista es que el músico Toca por tocar y el músico se entrega En el escenario Deja pasión, amor, sudor, sangre Como si fuera el último concierto de su vida Y eso es la diferencia entre ser un músico Y ser un artista El músico no le importa si la gente le gusta O no le gusta, si la gente acaba eufórica O no, y al artista le importa Porque tiene un respeto por el público Y quiere que la gente acabe contenta Y por eso es la diferencia entre escuchar a Paco Reutería En un disco y escucharlo en vivo Toda la diferencia Hola amigos, ¿cómo están? Soy Paco Reutería Y quiero invitarlos a que se queden aquí con nosotros A ver un súper concierto Mi concierto Paco Reutería en concierto Amigos de Teleprogreso No se lo pierdan Acá nos vemos Hola amigos de Teleprogreso Es un gusto y un placer Para nosotros Para el Consulado de México Aquí en San Pedro Sula Y para nuestros amigos de Teleprogreso El poder llevar hasta sus casas Esta transmisión especial En la cual van a poder disfrutar Del maravilloso concierto Que un artista de nivel internacional Como lo es Paco Reutería Realiza aquí en San Pedro Sula, Honduras Además, es muy importante que ustedes sepan Que Paco Reutería está iniciando su gira mundial Aquí en San Pedro Sula Es la primera vez que se presenta en Honduras Y aquí da inicio a lo que va a ser su gira mundial Barfoot World Tours Concerts Pero sin más preámbulos Veamos lo que fue su concierto ¡Suscríbete al canal! 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 Y seguimos disfrutando de este concierto de Paco Rentería. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿quién es Paco Rentería? Paco Rentería es un artista de gran renombre a nivel internacional. Lleva pisando 20 años los escenarios. además inició sus estudios con guitarra clásica desde los 8 años y ya ha ido perfeccionando todas sus técnicas pero sin más, para el Consulado de México y Teleprogreso es un honor que ustedes sigan disfrutando de este mágico concierto ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal